Yo estaba muy emocionada, yo estaba muy emocionada de participar con ustedes, como ya les ha comentado aquí nuestro compañero, sí he sido docente durante muchos años y me gusta mucho el espacio de la docencia. Con todo y ahora la virtualidad, me gusta mucho ese espacio, poder compartir. Estoy emocionada de conocerlos a todos. Muchas gracias por estar acá y por la invitación. Y sí, ahí ya está. Espero que tampoco los aburra mucho ni para las siguientes sesiones porque les traeré cosas igual, espero, igual para compartir. Bueno, como ya lo notaron, pues si bien mi formación es desde la etnología, he tenido la fortuna de acercarme a la historia, a la arqueología. De hecho, tengo algún trabajo, algunos trabajos relacionados con la arqueología, con la interpretación iconográfica, sí, asociada sobre todo a medicina. Pero pues sí, siempre ha sido un poco mi eje, ¿no? El estudio del cuerpo y las muchas cosas que se pueden decir y hacer, ¿no? Con respecto al cuerpo. Perdón, tengo mis dos perritos aquí acompañados. Están peleando un poco. ¿Ya? Bueno, entonces ahora con esta perspectiva más o menos interdisciplinaria. ¡Ya! ¡Coga! Eso no. Quise traerles, si bien el tema de la guerra, como ustedes saben, es súper complejo. Desde el caso de la medicina hay un par de cosas que de hecho empiezan a tomar auge ya en estos últimos años. Y estoy segura que dentro de unos años más vamos a tener debates muy interesantes respecto a la guerra porque se están discutiendo, se están poniendo otra vez en nueva mirada cosas que más o menos se habían asumido de la guerra para el México prehispánico y no solo para el caso de Mesoamérica. También pensemos en el otro, la otra gran cabeza del México prehispánico en Latinoamérica y que es Perú. Entonces, en realidad, creo que en los siguientes años nos vamos a tener nuevas discusiones y yo espero que aquí ustedes puedan conocer un poco de hacia dónde se están caminando estas nuevas miradas y, por supuesto, algo que para mí creo que es fundamental, el trabajo interdisciplinario. Creo que una sola disciplina no puede resolverlo ni decirlo todo. Creo que más bien siempre que haya un diálogo entre lo poco que sabemos unos y otros enriquece las miradas y nos ayuda a decir cosas interesantes. Esta plática, la actitud le hace heridas del cuerpo porque me voy a centrar, si bien en el cuerpo, por supuesto, estará relacionado en el contexto de la guerra y con guerra, pues ustedes saben que ya tenemos algunas complicaciones de las definiciones porque hablamos de distintos encuentros, de distintos conflictos, de tipos de conflictos y la guerra parecería como la máxima expresión de estos conflictos pero hay varios tipos de escaramuzas y pues aquí un poco voy a intentar hacer un mínimo recorrido con eso pero realmente para centrarme en el cuerpo. Y bueno, puse aquí el centro de México porque es lo que yo más conozco no obstante, les traje aquí, estuve indagando cosas, por ejemplo, de Michoacán y hay también datos que, bueno, corroboran las discusiones que se tienen al respecto de estos temas y cosas muy particulares de la región lo que siempre nos pone en contraste con la diversidad mesoamericana. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, este es más o menos lo que le había propuesto, lo que había propuesto cómo íbamos a trabajarlo. Entonces hay dos grandes campos, le llame así el cuerpo humano en contingencia, el arte de guerrear, porque pues es eso, es toda una disciplina y es un espacio idóneo donde podemos encontrar cómo se interrelacionan los sistemas de pensamiento. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el sistema militar, pero también con todo lo que está, va de la mano con el sistema de pensamiento sobre lo que tiene que ver con el cuerpo humano y lo que lo rodea. Como ocurre en la vida cotidiana, los sistemas de pensamiento no están separados, sino están imbricados y se relacionan. Y según el contexto, el ambiente, pues vamos a tener aparentemente una predominancia de un pensamiento sobre otro. Y lo que vemos, pues más bien son sistemas de pensamiento andando y coexistiendo todo el tiempo, ¿no? En la segunda parte, pues será mucho más específico sobre a lo que le pasa al cuerpo después de estar metido en este arte de guerrear. En la primera parte, pues exploraremos un poco sobre esto que se sabe del cuerpo, pero sobre todo lo que sabemos o lo que por ahora se sabe sobre la gente en combate, ¿no? Un poco, no solo las armas, sino lo que le pasa al cuerpo y lo que los mismos cuerpos hacen para atenderse, ¿no? Diríamos lo que hace la cultura o los pueblos para atender una contingencia planeada, que es la parte interesante, ¿no? Cuando hablamos del arte de guerrear. No es un conflicto casual, sino está programado. Y bueno, esa es la cultura, ¿verdad? Espero puedan ver, aquí puse una pequeña imagen de este códice sumamente conocido, pero bueno, creo que nos sirve muy bien por ahora, que es el Codice Florentino. Y quise ponerles esta imagen porque si pensamos en el cuerpo, si pensamos en la cultura, en lo que estos pueblos hicieron y deshicieron con la guerra, pues tiene que ver con la definición misma de ser persona. Y voy a iniciar recordando lo que seguramente ustedes conocen y es la práctica que viene una vez nacido un niño, una niña, y lo que se espera que ocurra. Hay varios rituales, varias actividades rituales que se hacen con los recién nacidos en la primera infancia, pero sobresale uno que además tiene una presencia importante en el México actual, y es el tratamiento al cordón umbilical. Y bueno, ustedes conocen muy bien esto, tal vez algunos de ustedes, su abuela, su madre, alguien en la familia, hizo este mismo tratamiento. Y esto es que, pues para que el destino predomine en un campo, en un aspecto particular de la vida de este nuevo ser, luego entonces nuevo ser social, que ocurrirá después de los cuatro años, pues necesitamos hacer algo. Y ese algo es ligar, algo que lo representa, que es el cordón umbilical, ligarlo con un aspecto, un ambiente muy específico. Y bueno, es sabido que en el caso de los niños, se esperaba que fueran personas buenas, capaces para guerrear. Y deben ser enterrados esos cordones umbilicales en la tierra, donde se espera que sea el campo de batalla, ¿no? Y para el caso de las niñas, pues cerca del fogón, cerca de la casa, porque se espera que sean personas capaces de levantar y tener en plenitud un hogar. Con esto no vamos a decir que no hay cierta equiparación, una cierta analogía entre el valor del cuerpo y la idea de liberar una batalla. Y aquí es donde se empieza a poner esto más interesante, porque como ustedes saben, las mujeres que morían en parto eran consideradas guerreras, auténticas guerreras, porque era una batalla, una ofrenda igual de importante. Y bueno, el destino que cumplían ellas una vez sobrevenía a la muerte era compartido con la muerte de aquellos guerreros caídos en la batalla. Y era acompañada al sol. Con esto en mente, me gustaría que entonces lo pensáramos a lo largo de toda esta presentación, porque si bien pareciera que, hablando estrictamente del caso de las mujeres, parece que se queda con muy velada su participación, bueno, hay por ahí algunas pistas que nos hacen pensar que había otros momentos en donde ellas también participaban de una manera activa y significativa. en el combate. Entonces, ahí ustedes pueden ver la razón por qué no escribo varones o bien hombres o guerreros en contingencia, o hombres en combate. Porque estamos ante toda una forma de pensar el cuerpo humano que eso naturalmente incluye a las mujeres. Entonces, bueno, al inicio vamos a tener esta gran división aparente, al inicio de la vida me refiero, con las mujeres en el fogón, en la casa, y los niños, los varones, los hombres en el campo de batalla. Pero al final de los días, en el momento de la muerte, se vuelven a encontrar como guerreros. Y eso nos dice otra cosa que hay que tener bien presente. Y es que lo que sabemos, lo que es perfectamente claro, y esto son de las cosas que se han ido rompiendo con la discusión de la guerra a partir de los años 80, y es que las guerras floridas, eso era una parte del arte de guerra real. Estas guerras pactadas para recuperar cuerpos que fueran, personas que fueran luego sacrificadas entre dos bandos que hacían este contrato, este pacto, es solamente una parte de lo que sabemos que tiene que ver en el sistema militar del caso de Mesoamérica. Es clarísimo, por hoy no se pone en duda, que la conquista, que el ataque, estos conflictos bélicos, significaban un gran, vamos a decirlo, avance en el desarrollo de los pueblos. Como ustedes saben, pues eso les permitía obtener recursos, les permitía tener acceso no solamente a... les permitía tener acceso no solamente a un par de... Pues, como es sabido, algunos... Pues incluso a esclavos, ¿no? Se habla mucho de la esclavitud para el caso de Mesoamérica, que tiene una cariz muy particular, no vamos a decir que era la misma en todos lados, porque no lo es, pero sí sabemos que era también una forma, decíamos, no solamente de recursos físicos, físicos, ¿no?, o minerales, que eso, claro, que era importante, sino también recursos humanos. Y aquí, bueno, esto siempre va a ser particularmente discutible, ¿no?, el tener la posibilidad de acceder a aquellos cuerpos para luego entonces ser sacrificados. Voy a tocar muy brevemente ese tema más adelante, porque si bien el sacrificio humano viene de la mano con la guerra, pues no es lo único, ¿no?, que aparece o que tendríamos que discutir. Y en todo caso, el sacrificio humano, como sabemos, pues no era llevado a cabo por ningún especialista médico, ¿no? O sea, la persona que hacía los sacrificios, claro que tenía un entrenamiento sobre el conocimiento del cuerpo humano, y eso está también discutido sobre las técnicas, en cómo realmente se hacía este procedimiento de la toma del corazón. Pero bueno, no lo hacía ningún médico, eso sí es más o menos aceptado. Bueno, entonces, como ven, pues están todos estos temas aquí presentes, voy a intentar recuperarlos, y por favor siéntanse libres de, si tienen alguna duda o quieren comentar algo o algo que dije y no dije, me gusta mucho que pueda hacer así este intercambio y escucharlos, ¿no? Me parece bastante buena idea. Pero bueno, con estas ideas en mente, de estas cosas del cuerpo, del cuerpo tanto femenino como masculino, pues vamos a iniciar. Y bueno, en este cuerpo humano en condigencia, quiero solamente poner un par de notas generales, porque como ya saben, en el siguiente curso realmente, ahí sí, voy a tener la oportunidad de ir de la medicina prehispánica a la medicina del presente, de los sistemas médicos del presente. Y entonces voy a poner solo un par de notas, para tenerlas, porque son básicas, pues para poder comprender un poco más sobre el acercamiento que les propongo ahora. Lo que es clarísimo es que lo que había en el México prehispánico, y no solo voy a hablar para el centro de México, me atrevo a sugerirlo para los principales asentamientos con un grado de desarrollo cultural considerable, en todos ellos había una medicina, se practicaba una medicina, una atención a la salud. Y es un sistema médico como tal. Y le pongo aquí, en constante desarrollo, porque era, es así, es también, de cuando un sistema médico tiene el apoyo del Estado, del imperio, o el aparato político que se encuentre soportándolo, siempre va a estar en desarrollo. Y con eso, bueno, tenemos una clave, porque hoy la medicina de los pueblos no es la misma, no sería la misma sin la intervención, por supuesto, en la conquista. Bueno, y les traigo aquí una pequeña, un pequeño párrafo de Motolinía, que precisamente reconoce, no es el único como lo sabemos, pero que reconoce la capacidad, la expertis de los médicos. Naturalmente, al considerar las fuentes y todas estas obras que distintos cronistas tenemos al inicio del periodo colonial, pues tienen una mirada muy particular. Pero algo que está, algo que es compartido para todos ellos, pues es la expertis de estos médicos. Y bueno, en términos generales, pues lo que sabemos, lo que sabemos es que tenían muy claro y que estaba presente para todos estos sistemas médicos, era que el cuerpo era contingente, que era susceptible a tener encuentros de peligro, no solamente con sus semejantes, sino también con distintas entidades, según la hora del día, según la región donde estuviera. Y por supuesto que como muy bien lo identificó y expresó muchísimos trabajos, Alfredo López Osteen, bueno, como otros autores, pues se encuentran muy bien esta caracterización del cuerpo humano, donde hay una serie de entidades anímicas o concentraciones de vida, de calor, de fuerzas divinas en el cuerpo humano, ¿no? Recordemos que como dice López Osteen, y esto va a ser clave para la guerra, los seres humanos están constituidos de elementos de la misma naturaleza sagrada de los dioses. Esa es la razón por la cual les debemos, porque nosotros tenemos partes divinas de esos dioses y esa es la razón por la que la sangre sea tan especial para todos estos grupos. Hay una concentración particular en la cabeza o que tiene que ver con el calor que está alojado en la cabeza y es el tonal y extensión de ella. Esa es otra cosa que además permanece en el presente. La extensión de la cabeza de esta concentración calórica también se extiende a mi cabello, entonces cortar mi cabello es una cosa especial. No puedo andar cortándome el cabello y dejándolo por ahí tirado porque es parte de mí. Como lo vemos en las fuentes, cuando agarran a algún prisionero, ¿de dónde lo toman? Del cabello, ¿no? Aquí te tengo, es un te tengo, es te he atrapado y he cautivado esta fuerza sí divina que está alojada en tu cuerpo porque de ahí naciste, del mismo sacrificio de los dioses. Con eso en mente, bueno, antes de eso no me quiero olvidar decir que dentro de todos estos conocimientos del cuerpo, pues claro que se conoce anatomía del cuerpo humano y eso también lo tenemos bastante claro, las fuentes lo dejan muy bien dicho. Tenemos la enumeración de nombres, sobre todo en el caso de la lengua náhuac del centro de México, de cómo se llama la carne de tal, 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 no solo el corazón, no solo el hígado o bueno, o bien órganos principales, pero claro que se conoce. Hay, para algunos autores la cirugía que se hacía en el México prehispánico era una cirugía de hecho incluso hasta en algunos campos, en algunos aspectos, incluso mucho más efectiva que la que se hacía del otro lado del charco. Entonces, bueno, que sabemos que conocían el cuerpo, sí seguro. Aquí les traje solamente dos ejemplos, por supuesto que esto es desde la perspectiva de Fray Berdard Nino de Sahagún. Este es Códice Florentino, no tengo ejemplos del Códice Matritense o Primeros Memoriales, porque como ustedes saben, estos fueron documentos preparatorios y este fue el casi perfecto proyecto que el fray le vislumbró. En realidad quería tener una línea escrita en latín, una escrita en castellano y una escrita en lengua náhuatl. En este caso, solamente se quedó en el segundo proyecto que fue en la parte castellana y la parte en lengua náhuatl, que como ustedes saben, comparten parte de lo que se narra, pero realmente son dos textos independientes. Si bien muy cercanos en lo que se cuenta, son dos textos que deben leerse aparte. Entonces, bueno, aquí solamente pongo algunos ejemplos de cómo si bien ante la pregunta se distinguían las partes del cuerpo, no es que esto fuera desconocido. Entonces, tenemos aquí en este dibujito el pie, la pierna, la rodilla, el rostro, el grueso del cuerpo y la mano. Y bueno, aquí hasta se ven las cabecitas de los huesos que tienen una significación muy peculiar. y esto también va a ser considerable para la guerra, puesto que los huesos van a representar esta fuerza anímica, esta fuerza divina depositada en los cuerpos humanos. Tenemos relatos, no voy a andar mucho en ello, pero tenemos relatos donde, pues claro, de los huesos es de donde viene la vida, ¿no? la creación. Pues hay cierta asociación con el semen, aunque no es explosiva que sea solo esta sustancia. Entonces, veamos, ¿qué tenemos en esto del cuerpo y combate? Quiero contarles varias cosas. Hay un par de caminos para acercarnos a esta parte intermedia entre la guerra y entre el cuerpo o la medicina. Por supuesto, una de ellas son las fuentes, los códices, las crónicas y otros documentos que tenemos del periodo. Aquí hice un recorte, yo sé que ustedes seguramente lo conocen, este códice está en la misma, la corte a la mitad porque realmente solo me interesaba mostrarles cómo están aquí, vean esto que les contaba que ustedes seguramente conocen, que está tomándolo del cabello, ¿no? Al prisionero, está disminuido. Esa es una cosa importante para el caso de la iconografía, cada documento requiere sus propias normas para la interpretación. Es común que el tamaño en el que estén representados no se refieran estrictamente a las dimensiones reales de estos personajes o de los objetos, sino que tenemos una representación de los eventos, una representación de las cualidades y de lo que se espera o bien de lo que pasó. En este caso, pues miren, aquí hay ejemplos muy claros de esta toma de los cautivos y ahí está su nombre, cautivo. Y bueno, le he hablado, le ha dicho que es un cautivo, ¿no? Aquí está su vírgula. Y empieza a verse aquí también estos elementos de el cuerpo de las personas entrando en batalla. Y tenemos ya hay algunas armas. Yo estoy segura que ustedes conocen ya muchas de estas armas. Yo voy a hacer una breve enumeración para irme acercando mucho más al cuerpo. Y pues están los escudos o shimalis. El macahuit a veces conocido solo como macana que sabemos que es pues un, algunos decían incluso espada, ¿no? Este macahuit comúnmente con puntas de obsidiana incrustadas y bueno, sabemos que esta es una de las armas preferidas de los mexicas, no así de la gente de Michoacán. La gente de Michoacán estaba mucho más identificada con el arco y la flecha. Claro que se conocían las macanas, las porras, otros, otros masos, ¿no? Que también eran utilizados en la guerra aunque sobre todo estaban destinados para el, para la aniquilación o para dar la muerte a un prisionero. Claro que se conocían estos, pero ellos preferían por ejemplo el arco y la flecha, ¿no? Ahora platicaremos más de eso. Bueno, pero aquí hay unos bonitos ejemplos y esto, ¿no? Como ustedes saben, la identificación de los guerreros dentro de la sociedad mexica en este caso era súper especial. Ser guerrero ya era una cosa importante, pero además ser un guerrero con ciertas distinciones era eso, escalar en la sociedad y en el grado y consideración que se tenía para con ellos. Eso significa que el cuerpo también tenía otra perspectiva, tenía que ser tratado de otra manera y bueno, pues sabemos que los atavios es por lo menos uno de los signos donde se demuestra este estatus que van a tener los guerreros. Otro es aquí no aparecen, aquí no tenemos ningún caso, pero se narra de algunos guerreros que se rapaban completamente y únicamente tenían un mechón del lado de la oreja izquierda. Y bueno, la izquierda está asociada naturalmente con Huchilopozo, el dios, uno de los dioses más guerreros que vamos a tener en el México prehispánico. Otros van a usar el cabello más largo con una cintilla roja o con plumas. Todos esos tratamientos en el cuerpo pues son igual, signos, símbolos de cómo se piensan estos cuerpos que entran en batalla, que entran en combate, puesto que no solamente es cómo son vistos, sino representan lo que hicieron en batalla. ¿Cómo subían de rango todos estos guerreros? Pues en la cantidad de cautivos que tomaban. Mientras eran más experimentados, se espera que entonces hayan tomado más cautivos como los que tenemos aquí. Entonces era muy probable que tuvieran otras distinciones que fueran escalando dentro de este mismo rango. Otra cosa que les quiero decir aquí es que si pensamos en rangos y en los nombres, sí, sí están registrados, por supuesto, en las crónicas nos dicen más o menos los nombres de los capitanes. Por supuesto, siempre está hasta arriba el Tlatoani y Susiwakoak como los principales capitanes de sus legiones al momento de una batalla, pero hay algunos otros títulos que se escapan a las descripciones estrictas sobre algún encuentro bélico. Estoy recordando, por ejemplo, en algunos otros textos que no tienen nada que ver con la guerra, que están hablando de otros temas y por ahí salen algunos nombres. Les voy a poner uno que estoy segura que no lo van a encontrar tan fácilmente para los registros de guerra y es un Cuautlatoa y eso se traduce como alguien que habla salvaje y ese salvaje se refiere como cuando los montes, cuando está alguien solo en el monte y los árboles donde no hay necesariamente gente viviendo o como las aves. También se dice de eso de algunas aves que como que gritan y si uno se pone a pensar cómo hablaban hoy en el presente es un poco así con algunos militares, ¿no? ¿Cómo le hablan a sus subordinados? Pues gritando, ¿no? Con estos sonidos fuertes como algunas aves. Bueno, estas denominaciones pues se van a escapar para algunas crónicas y se van a, realmente las vamos a encontrar diluidas en otros textos. Con lo que les quiero decir que aquí siempre hay afortunadamente mucho que hacer, mucho que buscar porque cuando menos no lo esperemos pues van saliendo algunos datos de, algunos datos de ellos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Déjenme pasar la lámina. Ah, bueno, esta imagen me parece fantástica en el Códice Isclis Ocho. Pues es Mazahualcóyú, nada más y nada menos. Y está ataviado pues como un guerrero, ¿no? Y nos da, insisto, un poco de la idea de cómo se vería esto con los colores, con las plumas, ¿no? Aquí además aparece una insignia que lleva en la espalda. Esto se usaba en el campo de batalla. Aquellos que tenían estos rangos militares altos, pues debían portar una insignia en la espalda porque al momento de volver a reunirlas a sus tropas que ocurría varias veces en la batalla, pues una de las cosas que se necesitaba era que fueran, que fueran fáciles de ver a lo lejos, que los puedan identificar y luego entonces volver a reagruparse, ¿no? No sé si ustedes compartirán esta imagen conmigo, pero cuando uno lee sobre la guerra y cómo estaban de 800, 400, 200 soldados, algunos escriben efectivos, a Cervera le gusta, a este autor le gusta utilizar este término y yo estoy de acuerdo, nos acerca un poco a la idea de la milicia en el presente y eso a veces ayuda para comprender. Pero bueno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a leer sobre la guerra y estas batallas y cuando empezaba la escaramuza como tal, pues claro que se rompían las filas, pues claro que seguramente salían volando por ahí después de un par de golpes las marcanas, claro que las lanzas ya no eran del todo suficientes, claro que quizá en algún momento la batalla cuerpo a cuerpo era la que imperaba, ¿no? Entonces en algún momento cuando había que regresar que era una de las estrategias de guerra que se hacían, engañar al enemigo, echarse a correr, imagínense ustedes, estos guerreros que se ponen que eran súper, súper valientes, que no se achicaban ante el enemigo, en algún momento se echan a correr para atrás y la idea es engañarlos, hacerles creer que entonces se van a retirar y es falso, van a salir otros compañeros que están resguardados, están atrincherados para acabar el enemigo, era una técnica sobre todo para hacer el final. Bueno, entonces, hablando estrictamente de cuerpo, ¿qué está pasando ahí? Lo que sabemos con la cantidad de armas que tenemos, ustedes saben, ondas, bueno, arcos, flechas decíamos, bueno, en el caso de México tenemos un montón, tenemos flechas, por supuesto, con puntas de obsidiana, esto era muy común, ¿por qué de obsidiana? Algunos trabajos, sobre todo aquellos a los médicos que les ha interesado el tema de la guerra o la cirugía, pues han hecho más investigaciones respecto a la obsidiana y se sabe que es mucho más fino su corte que incluso con los materiales que se utilizan en el presente, así que estamos hablando de una arma punzo cortante, cortante, verdaderamente efectiva y sabemos que en el caso de las flechas para la guerra tenían formas muy peculiares, no eran las mismas y esto, aquí la arqueología es la que hace estos reconocimientos, por supuesto, no son las mismas flechas para la caza porque en la caza tú necesitas sacarla pronto de tu presa para reutilizarla, no te sirve de nada una punta que se ha quedado ahí, la necesitamos para volver a cazar, en el caso de la guerra necesito que se atore, es muy común que las puntas de las flechas tuvieran formas muy peculiares donde no fuera fácil su extracción o bien que al extraerlas provocara más daño, se espera que sean entonces lesiones o bien que tuvieran un daño considerable al momento del impacto y después de él, como esto que dicen de un cuchillo que es una pues una navaja completamente lisa si algún herido llega con una herida de cuchillo pues obviamente sabemos que no podemos girarla si tú la giras haces más daño en todo el tejido que si la deslizas nada más la idea de estas del uso de las puntas de flecha con muchas formas o con formas complicadas es esa causar mucho más daño bueno que más vamos a tener bueno por supuesto los lanzadores de dardos en la opinión de Alfonso Garduño que él ha estado haciendo experimentación de con armas de guerra sobre todo para igual para el centro de México y ha hecho estudios sobre todo hacia Teotihuacán que sabemos que también era un estado guerrero él considera que incluso estos dardos podían alcanzar una velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora y que así un buen lanzador podía alcanzar esa velocidad y pues tenía un alcance de 40 metros entonces en su opinión él dice bueno yo creo que estos dardos si podían causar la muerte de 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 algunos soldados por supuesto ya sabemos que esto va a tener ciertas variaciones ¿a qué me refiero? pues dependerá por supuesto de quienes sean los primeros a los que se encuentren con estos con estas armas dependerá de la posición claro que sí y dependerá de lo que estén utilizando como armadura o protección puesto que no todos van a llevar un jugón estas camisas acolchonadas de algodón gruesas no todos van a estar equipados de la misma manera entonces esto nos lleva a una primera idea si bien en una batalla vamos a encontrar todos estos armamentos naturalmente no todos así por ley aunque esto sea lo que se espera este tipo de heridas no van a tener por supuesto las mismas lesiones les decía que aparte de estas flechas hay otras ondas hechas con fibra de maguey claro que sí les comentaba que para el caso de los mexicas el macahuit sí era muy importante pues por ahí está incluso por ahí se comenta que eran tan filosas que podían herir o incluso decapitar a un caballo bueno lo que sabemos también es que algunos jubones eran resistentes a un golpe de macana o a una a una flecha de estas de obsidiana por supuesto la obsidiana tiende a a quebrarse ante un impacto de estos y con qué se va a quebrar cuando se encuentra con hueso una flecha es capaz de romper hueso y hay evidencias de esto esto sí lo tenemos registrado en evidencias en en hueso donde precisamente al final de mi presentación he puesto la bibliografía para que ustedes puedan ir a ella y no creerme todo a mí por favor conocer los trabajos donde donde están estas evidencias y pues sí si sabemos tenemos algunos fragmentos por ejemplo de obsidiana incrusados en hueso o en costillas no o incluso en mandíbula hay un cráneo donde está precisamente con un pedazo de obsidiana incrustado en la mandíbula entonces bueno esto va a pasar con con este tipo de de armas esto nos va dando una idea del tipo de heridas que se van a conseguir en el cuerpo qué más bueno pues por supuesto los favoritos para inmovilizar además de las de las flechas del macahuit o de los dardos pues van a ser cualquier tipo de mazo de madera esto nos lleva a otra complicación que ahora la platicaremos un poco más que es sobre la capacidad del cuerpo pero bueno estos garrotes de madera pues van a consistir en golpes contundentes si ustedes se van imaginando esto conmigo vamos a tener generalmente primero un primer ataque con lanzas con los lanzadores y con flechas sigue el avance de estos de los soldados y nos acercamos entonces ya a un combate mucho más frontal donde sea el macahuit o sean los grandes mazos de madera o incluso mazos de madera con puntas también de obsidiana de hueso o de algún otro materialítico punzo cortantes donde va a ser el siguiente ataque estos mazos sabemos por supuesto que van a ser golpes verdaderamente contundentes y lo que van a conseguir pues es generalmente inmovilizar a quien reciba estos estos golpes dependiendo de donde sea el golpe puede sobrevenir la muerte es decir con uno de estos mazos sin duda alguna se lleva a cabo se puede desnucar a alguien y claro que se verá en los restos óseos la completa fractura de la parte baja del cráneo ¿no? es común debemos pensarlo así que generalmente estos grandes mazos se utilizaban después de la batalla una vez que se habían captado una serie de cautivos o bien que habían ya recuperado gente del bando enemigo pues generalmente si no se va a hacer el sacrificio de corazón se desnucaban con uno de estos mazos no quiere decir que no se pudieran usar en el campo de batalla porque son así ¿no? contundentes son rompehuesos seguramente y eso va a inmovilizar a las personas entonces ¿qué vamos a tener? lesiones muy comunes por supuesto de estos de todas estas armas pues insisto sobre todo costillas y cabeza no quiere decir que en las piernas no en las piernas vamos a tener otro tipo de lesiones ahora les platico a ver ¿qué más tenemos en estos? bueno esto es que es una lista un poco larga de nombres ahí si ustedes si les parece yo puedo esto hacerles una lista de todos esos nombres en agua y se las mando porque es un poquito larguita pero bueno son básicamente todos estos elementos para el caso de Michoacán les decía yo que al menos en la relación de Michoacán si bien si están registrados el uso del macahuit de los masos de las lanzas de varios tipos esto también lo pensemos para el centro de México estrictamente hablando lanzas del tamaño de una persona o lanzas un poco más cortas por supuesto que estas son armas arrojadizas que no van a estar tan presentes en el combate cuerpo a cuerpo como ustedes saben un primer esta primera estrategia es de lanzar una serie de armas sea por tierra o por por lago por agua que eso también era muy común lo que se espera es primero una primera inmovilización del gran grueso que se tenga de de contrincantes y luego esta parte del cuerpo a cuerpo pero bueno en el caso de Michoacán decíamos a ellos les gusta en particular se identifican más con el arco y la flecha y esta es una razón cultural pues estaban identificados naturalmente con el pasado chichimeca con la tradición chichimeca que son cazadores o sobre todo cazadores hay por ahí ahora que lo recuerdo había un se conoce por ahí el nombre Tikatame me parece que se llama el fundador de uno de los linajes que era tan hábil con el arco y la flecha que podía disparar dos flechas al mismo tiempo entonces con estos datos pues sospechamos que si había una identificación particular con este armamento y el dato más importante que tenemos es que llega un momento que llegan a establecer una relación metonímica del todo por la parte si uno de estos guerreros moría en el campo de batalla y no era posible recuperar su cuerpo estaba muy lejos entonces se tomaba un arco y una flecha o sus arcos y sus flechas y a ese arco y flecha se le llevaban a cabo las exequias los sustituían todo por la parte y bueno con este dato pues queda mucho más claro como este pueblo tenía esta identificación pues mucho más más profusa mucho más cercana con con estas armas entonces ¿cuáles van a ser? si pensamos en estas dos en estas dos grandes regiones culturales y la sospecha es que no no solo es para para ellos ustedes deben recordar no traje aquí ningún ejemplo pero para el área maya pues tenemos un montón de representaciones igual de estos guerreros donde pues van a van a formar también parte importante de la sociedad y van a aparecer compartidos algunas armas en cualquier caso podríamos afirmar que todas estas armas lo que buscan es ser contundentes esto es algo que sí quisiera recalcar y compartir con ustedes al inicio de los estudios de la guerra estaba insisto un tanto romantizada la idea de la guerra como el vamos a obtener solo cautivos y los sacrificios y que sí que sí es importante o que sí se hacía pues y que incluso al momento de la conquista española pues dicen es que claro que cómo iban a ganar si no tenían caballos si no tenían estas armas de fuego que sabemos que ya había del otro lado del charco pues aquí no había eso que seguramente pues no iban a perder no las armas que se usaban eran armas contundentes que podían ocasionar la muerte que si bien uno de los objetivos podía ser el capturar gente no significa que muchos de ellos murieran tras el impacto o tras el encuentro con cualquiera de estas armas no es 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 clarísimo que eran que era una verdadera una verdadera guerra y que este armamento tan efectivo pues construyó los imperios de los que tenemos noticia no cuando llegan los mexicas antes aztecas al 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 lago al centro de méxico esta primera subordinación que tienen ante los otros pueblos que estaban ya aquí asentados pues rápidamente se ve socavada por la efectividad de lucha y del arte de guerrear que tenían los mexicas y que por supuesto se va especializando no es decir que ya estaban como dotados para guerrear no se va especializando y va obteniendo naturalmente pues otras vistas y bueno hasta el grado que sabemos que en 1400 y piquito se enfrentan finalmente a Tlatelolco y ahí pues se queda ya a la supremacía de la triple alianza y luego entonces bueno todo el centro de méxico los mexicas por esta capacidad de guerra naturalmente esto significa que se va a mermar el estado tener recursos para sostener a la milicia no era tan fácil y pues a veces esto hacía complicado una suerte de círculo de bola de nieve donde una cosa lleva a la otra o depende de la otra y es que pues naturalmente las guerras la expansión les garantizaba el acceso a recursos y a gente porque según donde fuera la siguiente batalla pues se pedía que a los pueblos tributarios pues aportaran soldados entonces no todos los soldados naturalmente venían del centro de méxico entonces más recursos pero a la vez pues bueno esta escala en la sociedad mexica estaba asociada a la guerra entonces no era por lo tanto con esto lo que quiero decir es que no era como esta o únicamente esta idea un tanto romantizada sobre el capturar a los demás ahora imagínense entonces este escenario que lo que busca es inmovilizar reducir y según la instrucción porque lo que sabemos es que según el caso en algunos de plano era la ordenera aniquílate a todo el pueblo no captures nada y es una ejecución completa imagínense este escenario de armamento solamente en este tipo de conflictos hay otros conflictos que se llevan al interior y que van a tener otro tipo de lesiones claro que sí el tipo de conflicto el tipo de guerra o de batalla no te va a dar las mismas lesiones en cuerpo estas lesiones que vemos contundentes pues están asociadas a los grandes avances militares entre los entre las cabezas entre los imperios más sobresalientes o bueno con ese armamento y equipamiento pero al interior no quiere decir que no hubiera revueltas entre los pueblos ahora naturalmente no todas las personas van a tener el mismo acceso a los armamentos quienes tenían acceso a estos pues claro que sí la milicia y se consideraba de hecho como del pueblo llano aquellos que utilizaban el lanzar piedras entonces alguna fractura de cráneo ocasionada por una piedra era considerado pues más bien como la gente en la que lanza las piedras no los guerreros los guerreros no hacen eso la gente el pueblo lo va a hacer e incluso a veces el lanzar dardos para algunos pues no están tan especializados como con maestr telebayer entonces bueno ahí vamos a tener distintas lesiones en los que lo que les he contado de las evidencias de fracturas de hueso o incrustaciones de obsidiana obedecen a este tipo de guerras guerras grandes o de una proporción considerable donde el objetivo es claramente la expansión o bien el aplacamiento de algún levantamiento de algún pueblo tributario que intenta escaparse de las manos del imperio y que en el camino pueden o no lograrlo generalmente hasta donde sabemos pues la mayoría no lo logró ya sabemos que el imperio mexica pues tuvo una expansión considerable y bueno aquí les traigo algunas cosillas para que puedan imaginar conmigo aquí está uno de los masos y el uso más común que tenía es que imagínense combatir con uno de estos masos o sea tienes que ser de veras como Goliat alguien de verdad fuerte con una constitución física fuerte que no quiero decir que no las hubiera que no lo hubiera pero no es tan fácil guerrear con un mazo de una proporción considerable se usaba sí pero lo que sabemos que se usaba sobre todo para ejecución entonces va a ser un desnucamiento clarísimo miren acá tengo muchos prisioneros y es claro que también están sufriendo en algunos casos como en Perú por ejemplo se han encontrado prisioneros todavía con restos de cuerda que nos están hablando de este tratamiento y bueno aquí está esto que les comentaba donde principalmente aparece el arco y la flecha bueno esta imagen es muy significativa por eso aquí está esta otra donde tenemos ah bueno aquí tenemos un grupo de mujeres porque lo que sabemos es que lo que se guía a la toma de los de ganar alguna batalla pues es la toma del pueblo y eso está bastante discutido para algunos autores por ejemplo para el caso mexica se dice que cuando salía un gran ejército uno se piensa bueno esta gente tiene que comer ¿no? ¿cómo vamos a abastecer? y además tienen que llevar todas estas armas bueno lo que nos dice Isabel Bueno en varios de sus trabajos es que salían con un día de anticipación pues más gente a cargar todo ese armamento y a preparar las guarniciones o las pequeñas estaciones donde iban a llegar todos estos soldados en algún momento pues a descansar a comer ¿no? a abastecerse y a prepararse para la guerra en el caso de Roberto Martínez que él ha estudiado este tema de la guerra para Michoacán pues más bien él considera se inclina mucho más a pensar que no no había tanto como un gasto del Estado para alimentar a sus a sus ejércitos sino que al hacer la guerra se saqueaban los pueblos y entonces ahí se abastecían de lo que era necesario en realidad yo creo que ninguna de las dos ideas está peleada ¿no? hay registros de ambas y pues me hace pensar que dependiendo de las circunstancias del tamaño del pueblo de la época del año piensen por ejemplo cuando estamos en tiempo de cosecha o cuando no cuando tenemos acceso a los alimentos pues que se pueda o no preparar una empresa de este tipo bueno aquí en las imágenes vemos otra vez bien claro aquí tenemos otro desnucado y las lesiones de flecha y bueno aquí está sujetado esta esta persona y aquí por ejemplo tenemos dos que nos empiezan a sugerir algo más de lo que se ha estudiado y que es que es muy difícil conocerlo se sabe muy poco pero de este combate cuerpo a cuerpo pero bueno tenemos lesiones punzocortantes en la cara y en la rodilla lesiones muy comunes era la pérdida de la nariz es un cartílago así que la exposición no es de Oquis que la denominación para el Centro de México de Nariz sea Jackat que es como lo que va primero este pues sí ¿no? es decir si sobresale en algún momento del cuerpo pues es uno de los primeros que va a a sufrir alguna lesión entonces sí estas pérdidas o el corte de orejas que también lo tenemos registrado en algunos documentos ¿no? que se les cortaban las orejas insisto son cartílagos son muy muy fáciles de perder pero bueno no solamente ¿no? por supuesto cortes de muchos tipos los vamos a tener y aquí hay una figura que se nos escapa un poco y son los cuchillos los esta la imagen de los cuchillos los tenemos muy claros de nuevo para el momento del sacrificio pero en batalla parece que no eran tan comunes y bueno aquí hay que preguntarnos un poco ¿por qué? ¿no? en el combate cuerpo a cuerpo ¿por qué no no tener un cuchillo? lo que se sabe esperemos que eso cambie en algún en algún tiempo y haya mayores evidencias lo que se sabe es que esos cuchillos no eran muy comunes en la batalla sino eran mucho más comunes para un tratamiento post-mortem o bien ya 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 de cautivos realmente no en la batalla y eso basándonos en las fuentes si hablamos estrictamente de los huesos pues esto es mucho más difícil porque bueno se tiene claro que las muestras de de en los huesos de de las puntas pero pues es difícil saber estrictamente en qué momento fueron llevados a cabo ¿no? según los bioarqueólogos pues por eso es importante hacer un trabajo interdisciplinario y la recolección de osamentas o enosarios que también era una práctica común no sea aislada y siempre esté de la mano del registro arqueológico porque pues en la medida de la relación de estos elementos se van sumando otros para su interpretación y conocer si si fuera un depósito posterior o no ¿no? y ahí voy a hacer un breve paréntesis hay muy poco y es que es fascinante al mismo tiempo hay muy poco sobre la identificación de campos de batalla o sea que sabemos que se peleaban y que peleaban por muchas partes de Mesoamérica ¿dónde están esos campos de batalla? hay por ahí algunas obras que han encontrado algunas regiones por ejemplo en el Bajío se encontró una donde había encontraron los suficientes elementos para proponer que habían encontrado un campo de batalla bueno ahí hay otra mina de oro para seguir explorando sobre el tema ¿no? antes de pasar a la siguiente quisiera decirles otro otro punto que aquí empieza a tomar de verdad gran valor y es que si bien la carne los huesos ¿no? nos muestran estas lesiones por supuesto la carne según los relatos según la la iconografía y en la antropología física o en la arqueología o en la arqueología los huesos pues ¿qué pasa con todos estos elementos? bueno sabemos muy bien que los huesos eran valorados y eran reutilizados y en los huesos pues vamos a tener también un elemento fundamental para la guerra la recuperación de los huesos como les decía al inicio los huesos tienen este valor este significado muy relacionado con la vida con el inicio de la vida con el origen pues esto no va a ser naturalmente casual al momento de la guerra y es común recuperar huesos largos de tu contrintante tienen gran valor y por supuesto los cráneos en algunos casos según sea la cantidad de enemigos según el tipo de batalla que haya sido pues estos huesos van a tener distintos caminos y puede ser que acaben en el zompantli como ocurrió en el centro de México o bien que sean acumulados en los arios sin que sean incinerados y aquí hay otra clave importante para pensar la medicina y la guerra en relación y es que sabemos que la incineración era una práctica muy común ¿por qué? porque el alimento a los dioses es en la parte blanda del cuerpo humano es en la sangre y en la carne y los huesos que también tienen este elemento divino pese a que hayan pasado por todos estos tratamientos de guerra van a tener por lo tanto otros destinos ¿no? al ser enterrados se espera que entonces viajen en el inframundo y luego regresen después de este gran ciclo de la vida que continúa aún sobrevenida la muerte en la relación de Michoacán hay otra clave al respecto los huesos que eran de los guerreros del pueblo que estaba que había recuperado a todos estos guerreros caídos no van a ser enterrados en osarios estos necesitan tener muchos de ellos van a tener otros otros tratamientos antes de ser conservados y la idea de conservarlos o incluso para algunos dicen bueno es que incinerarlo era la idea de llegar a este paso del inframundo pues es una manera también de conservar la energía vital que está dada entonces a eso me refería con que no no todo en el en la búsqueda de obtener energía vital y ofrenda a los dioses se resume en sacrificio humano el desnucar a estos cautivos y no sacarlas el corazón pero finalmente capturarlos y capturar sus huesos y o bien incinerar carne sangre y luego recuperar sus huesos es otra forma de atrapar a las a la fuerza anímica que sabemos que se creía o bien según el sistema de creencias que sabemos que estaba contenido en los seres humanos para Roberto Martínez precisamente esta es la apuesta importante para este tipo de tratamientos en a partir de la relación de Michoacán es una forma de recuperar esta fuerza anímica y por eso insisto no todo será entonces esta operación de sacar el corazón del cuerpo humano que dicho sea de paso si ya discutía porque aunque sabemos que claro que era llevada a cabo algunos médicos cirujanos están así segurísimos de que se hacía el corte en el segundo espacio intercostal es decir así contando las costillas más menos poquito arriba así a la altura del corazón poquito arriba que ahí se hacía un no tengo un cuchillo oxígeno así que se lo van a tener que imaginar conmigo pero un se clavaba y entonces a dos manos debía de clavarse esto es complicado lo más aceptado es que se abría más bien abajo porque romper el estar no es cualquier cosa preguntemosle a un cardiólogo abrir abrir el tórax fracturar el tórax lo más común era que fuera más abajito y una vez abierto la parte blanda del cuerpo tampoco era tan rápido la extracción del corazón sino que lo que nos dicen los bioarqueólogos aquí hay muestra en los huesos de cómo los cuchillos tenían que entrar a la cavidad y poder separar ahora sí el corazón de todo el paquete de venas y arterias que rodean al corazón esto no era tan rápido sino que tomaba su tiempo esta es una de las propuestas más aceptadas para la extracción del corazón aquí insisto está la otra propuesta de romper en el segundo espacio intercostal con un golpe así de contundente con un cuchillo de sacrificio y luego la extracción del mismo pero las las huellas en huesos nos dicen más bien nos dicen más bien otra cosa bueno y a eso me refería cómo es que no 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 todo era o no todo se puede reducir por supuesto hacia el sacrificio humano sino me gustaría que imaginaran un tratamiento mucho más complejo del cuerpo que empieza incluso antes de entrar en batalla que empieza en el momento en el que está concebida la la vida no entonces bueno va caminando no con el crecimiento de estos de estas personas antes de que me vaya voy a aprovechar que está aquí la imagen de estas mujeres sufriendo no con el resguardo de sus recursos en todos los recursos que tenían se registró se ha registrado que la participación de niños y mujeres cuerpos diríamos vulnerables a simple vista también tomaban a veces participación en el campo de batalla y esto generalmente ocurría cuando en el pueblo aquel pues ya estaba en cierta desventaja y entonces que no quedaba de otra y todos tomaban las armas pero lo tomaban de una manera muy peculiar y aquí vemos de nuevo esta imagen del cuerpo bien particular ¿qué hacían? las mujeres salían desnudas mostrando el pecho sobre todo si eran mujeres lactantes y arrojaban su leche en una suerte de entrar en contacto con un líquido que se considera en ciertas circunstancias peligro que es peligro para el otro entonces salían las mujeres así y lo que intentaban hacer es tener cierta distracción para las para aquellos combatientes los niños salían a veces incluso ataviados o pintados con algo en la cara la idea eran estos distractores lo que nos proponen los autores me parece que es Cervera el que nos habla de de estas pero bueno no se preocupen yo voy a darles la bibliografía donde he tomado esto y porque es interesante esta imagen de las mujeres desnudas sabemos que a veces algunos ataques sorpresas que luego se desembocaban en en guerras muy planeadas era el asalto a mercaderes el asalto a alguna estación normalmente que eran donde se establecían mercados estaba muy importante la figura de los mercados este intercambio y este flujo que hay entre los entre todos los pueblos y bueno en ese asalto a veces a los pueblos o a los mercaderes o a la gente están registradas sospechamos que son violaciones o abusos sexuales pues se habla de deshonra de las mujeres que han sido deshonradas y esto viene a colación con esta imagen de las mujeres que salen desnudas para distraer a los enemigos exponiéndose por completo entonces tenemos ahí esto que les contaba al inicio de bueno cómo es que estas mujeres figuraban en la batalla esta es otra forma de guerrear una provocación en la guerra hay muchas estrategias y el cuerpo va a ser la principal arma que vamos a tener en todo esto todos esos armamentos tan contundentes tan letales no funcionan si no hay un cuerpo en el cual se deposite ideas muy particulares de ser usado y estas mujeres mostrando el pecho y además mostrando la leche está hablando de esta percepción del cuerpo con esta provocación con esta imagen entre que tiene que ver con ciertas previsiones pero no pensemos solamente por favor en el aspecto moral sino en el aspecto de la contingencia pueden ser momentos peligrosos pueden enfermarse puede haber puede haber alguna afección por el simple hecho de que ellas estén así y bajo ese comportamiento mencionaba estos asuntos que sospechamos de violaciones o abusos sexuales y bueno pues entra nos llevan a pensar que por eso podrían tener éxito la distracción de estas el intento de distracción de estas mujeres no es el tema aquí porque en las fuentes no lo dicen pero hay algunos otros trabajos súper interesantes que les voy a eso no los anoté aquí pero se los puedo mandar después muy interesantes que hablan precisamente de las técnicas de tortura sexual como técnicas sistematizadas para las conquistas en muchos pueblos sobre todo en latinoamérica tema sumamente sugerente así pensado desde desde las disciplinas sin necesariamente acercarnos a una postura política no esto es personal bueno entonces pues ahí con esa imagen pues bueno una idea algo nos nos puede dar sobre las mujeres guerreras como tal como como los los guerreros que vemos en las fuentes no tenemos más que por ahí alguna imagen está la 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 imagen la cita en marco cervera y pues hay una discusión esto es en el codice tobar y en durán la discusión es que parece que está descontextualizado y no se trataría propiamente de una guerrera en acción no hay mayores investigaciones al respecto así que ahí hay de nuevo mucho campo que hacer pero es una mujer ataviada como tal y hay algunas otras representaciones que tienen que ver con dioses con diosas ataviadas no bueno eso lo tenemos más o menos conocido pero como sabemos el sistema de creencias es se encuentra en un plano de la cultura de los pueblos y se proyecta de distintas maneras tiene muchas expresiones hacia el momento de de la práctica cultural como tal entonces esta discusión ahí está no muy clara y ah sí aquí está es en el esta mujer armada en el manuscrito Tobar es en la lámina 22 y en Fray Diego Durán es en la foja 98R donde se encuentran estos dos estos dos registros pero bueno dice ahí Cervera es bastante controvertido y lo que parece es que no era una guerrera como tal déjenme verla ahora no sé cómo vamos de tiempo no sé si quieren hacer una una pausa son casi ocho y media pues podríamos empezar a platicar porque las que siguen tengo acá ya las técnicas esto no es mucho es muy interesante pero es mucho y luego ya sigue la segunda parte entonces no sé si quisieran los escucho gracias María pues de entrada por aquí ya hay algunas preguntas en el chat les voy a dar lectura y después si alguien quiere dar preguntar de viva voz gracias bueno alguien Arturo bueno nos dice la fecha del códice florentino bueno esto es en siglo dieciséis no tengo aquí en nota la fecha exacta pero esto es temprano siglo dieciséis empezamos en los primeros memoriales luego vamos a ir a Tlatelolco que es la segunda parte donde se viven dos códices matritenses cuando digo Tlatelolco ustedes tienen que pensar cuando ya se fundó el colegio real de Tlatelolco es cuando Sagún ya está ahí haciendo este trabajo y luego es cuando ya se pone a reescribir todo en el códice florentino pero les debo la fecha exacta si me lo permiten se las puedo mandar posteriormente pero esto es temprano en el siglo dieciséis gracias si no por ahí pueden buscar en las en los videos del canal ahí tenemos una ponencia exclusiva qué padre hasta yo y nos habla precisamente de todo este proceso Marco nos dice solo utilizaban obsidiana o también utilizaban pedernal para la guerra y cómo y si se sabe cómo se decidía quién podía utilizar estos chalecos de algodón muchas gracias por la pregunta sí sí claro sí se utilizaba pedernal y hueso se utilizaban los tres materiales quienes podían utilizar estos chalecos pues eran definitivamente los guerreros que tenían mayor rango para eso es si empezabas con uno dos tres hasta que juntaras veinte cautivos pues la cosa se iba poniendo mejor como rango social y aquellos que ya tenían varias batallas en su haber y que habían capturado más de veinte cautivos eran los que seguramente podían portar este tipo de chalecos los primerititos pues no no iban a tener toda esta pues todo esta armadura de defensa y generalmente pues claro iban a ser jóvenes los que sobrevivían y comenzaban a tener cautivos y a ganar experiencia en la batalla pues van subiendo van subiendo de rango de hecho se sabe que una de las pruebas que se hacían era precisamente la resistencia física ponerlos a cargar cosas pesadas a los muchachos estamos hablando entre los quince y veinte años y si tenían esta fortaleza pues eran buenos para la guerra y si no pues había que pensar a dónde los mandábamos pero esos primeros jóvenes de hecho eran los primeros que iban así a la batalla entonces era una cosa complicada pero si ellos tenían esta habilidad y con el tiempo iban ganando más habilidad mayor entrenamiento por supuesto que ellos serán seguramente acreedores a usar estos chalecos a veces son camisetas completas sin mangas a veces llegan hasta las ingles o como un tipo chaleco gracias javier nos dice las lesiones causadas en sacrificio gladiatorio dice hay registros de cuáles eran y qué armas se usaban sí pues esto es una cosa imagínense debe haber sido de verdad un espectáculo generalmente eran estos ejercicios sobre todo rituales entre dos contendientes en el cual era sabido que uno de ellos era el que iba a ser sacrificado se dice que sus armamentos podían ser en semejanza a su contrincante un shimali a lo mejor un makawit alguna lanza corta alguno de estos algunos de estos armamentos digamos de ya no tanto lanzadizo sino de combate aunque había algunos en donde se tenía que flechar eran hechos de papel el que iba a ser sacrificado pues ya estaba destinado estaba ya perfectamente claro que era lo que iba a ocurrir y el contendiente usaba armamento de guerra como tal un makawit un buen shimali alguna buena macana estos mazos algunos cuchillos hay algunos otros que parecen bastones que son un poco curvos al final que también es un mazo bueno usaban estos estos armamentos y seguramente pues claro que eran hechos con puntas de obsidiana de hueso o de algún otro material lítico y sobre todo estos en el caso de los mexicas que es donde tenemos imágenes de estas escenas y pues sí el makawit era uno de sus favoritos gracias Carolina si quieres utilizar la palabra levantaste la mano y después Arturo porque puso varias cosas entonces mejor que él nos cuente de qué quiere preguntar sí gracias Hugo buenas tardes doctora hola qué tal yo tengo una pregunta tendrá algunas imágenes de lo que serían las puntas de las flechas con las que herían a sus cautivos o que nos las mostrara nos las dejara por ahí me gustaría verlas porque dice que no era fácil para que las sacaran o podían provocar algún sangrado en las heridas esa y la otra sería también hablo de las infecciones que podían adquirir con las mujeres que lanzaban la leche si sabe de algunas por favor claro que sí muchas gracias por la pregunta tiene toda la razón yo debí haberles traído imágenes de esto es sobre todo Roberto Martínez el que hace el apunte de estas estas puntas así muy muy peculiares él dice formas de puntas si son como las puntas triangulares con distintos piquitos que son si bien alargadas algunas son romboidales o bien ojivales no les traje aquí foto error por supuesto que puedo buscar para después mandárselas y que ustedes las puedan ver un poco mejor y compararlas por ejemplo con las de casa que son mucho más finitas respecto a a lo de las mujeres se entiende una o sea se entienden enfermedades más bien del tipo simbólico la leche materna el estado puerperal es una condición no común a todos los seres humanos y eso quiere decir que hay una concentración calórica o una concentración del frío del cuerpo que al no ser un estado normal con normal quiero decir cotidiano puede desequilibrar la propia cantidad enérgica calórica de los demás cuerpos entonces incluso a los bebés si no hay una ingesta una alimentación adecuada la mamá misma puede enfermar al bebé con esa leche que le está dando entonces tiene que ver sobre todo con este tipo de 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 afecciones no se conoce a alguna otra hasta el momento en las fuentes no se menciona un poco más sobre qué más pasaría pero además es considerado como cierta ofensa ¿no? a a los guerreros así que es como una provocación directa de te quiero enfermar o quiero tener este que tengas este desequilibrio ¿no? porque ¿quién anda por ahí aventando leche materna? nadie porque no es para ellos ¿no? entonces como que está fuera de la norma social entonces es una provocación directa en ese sentido ¿no? como de insulto ¿no? como de no respeto recordemos que los guerreros tenían un rango así súper alto ¿no? entonces es esta parte de esta ofensa ¿no? y mucho ojo claro no lo pensemos desde el sentido moral sino como en este sistema de creencias donde el cuerpo debe ser tratado de una manera y cuando se irrumpe ese tratamiento sobreviene alguna enfermedad espero haber respondido claro que sí muchas gracias doctora de nada hola buenas tardes doctora felicidades por la ponencia muy 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 interesante gracias en torno a las tipos de guerra la pregunta es que quizá habría que clasificar diferentes tipos de guerra obviamente había de expansión de conquista y ahí no era de capturar gente sino de conquistar y de aniquilar muchas veces porque se necesitaban terrenos para agricultura tal etcétera había otros rituales obviamente y aquí en la zona de San Miguel de Allende y Querétaro se sigue celebrando año con año dos batallas una la del sangre mar que a la vez es como la fundación de Querétaro en el cerro de las de la Santa Cruz y es totalmente mítica parece Santiago Apóstol y una cruz y se acaba de celebrar hoy precisamente otra batalla aquí en San Miguel de Allende que es de chichimecas rayados con con todo un atuendo especial y tal contra cristianos que ahí estaban involucrados otomíes las caltecas apotecos aliados con los españoles ¿no? entonces claro estos son rituales de fundación ¿no? este no sé si por ahí tenga alguna algún otro comentario luego en cuanto a los materiales de guerra pues aquí se aquí tenemos algunos sitios arqueológicos y de lo que se ha exhibido en algunos momentos bueno tenemos bosque de encino pues hay maderas de encino tenemos esta es una zona geológica muy interesante donde terminan los volcanes está el último volcán norteño de Mesoamérica y empieza el semidesierto y entonces tenemos bancos de pedernal enormes ¿no? de rocas metamorfas y obviamente hay muchas puntas y utensilios de pedernal en esta zona seguramente llegaron a la zona del valle de México vía esta zona de este tipo de roca que se da donde hay minas por cierto Zacatecas Guanajuato etcétera entonces también eso podría ser interesante para la línea que tiene ¿no? aquí no hay tanta obsidiana por ejemplo ¿no? y la 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 otra el otro comentario que tiene que ver también con con este tipo de preguntas pues puede comentar un poco más era que aquí tenemos una zona de fósiles paleontológicos de megafauna de mamuts gonfoterios de dientes de sable armadillos del tamaño de un Volkswagen etcétera de hecho uno de los arroyos de este volcán norteño donde está San Miguel se le llama el arroyo de los gigantes porque hay huesos gigantes y se sigue usando ya lo estamos tratando de ver de otra forma C de contraespanto y son infusiones de hueso de gigantes o sea son estos huesos no sé si por ahí tenga alguna otra información de infusiones de hueso para algún tipo de de este tipo de medicina ritual y nada más una observación de la batalla que refiere del campo de batalla que refiere del bajío a veces la gente confunde el bajío que son tierras bajas de Celaya Querétaro Salamanca con los saltos de Guanajuato es otro contexto diferente y aquí hay un mapa de mil quinientos ochenta que posiblemente fue pintado por manos indígenas pero bueno ese está en la Real Academia de Historia en España en Madrid y ahí aparece la Guerra Chichimeca arcos flecha en fin una serie de atuendos muy interesantes sacrificados ahorcados etcétera ¿no? muy parecido a la relación de Michoacán de alguna manera este es de mil quinientos ochenta y este esta zona era los saltos de Guanajuato que es de San Miguel de Allende hasta San Felipe o Campo ya la frontera con San Luis Potosí y con Zacatecas y no sé si posiblemente ese sea el campo de batalla un campo de batalla que se extendió por cincuenta años ¿no? este entonces por ahí puse la liga por si les interesa apareció en una arqueología mexicana por cierto y si a alguien le interesara yo tengo una copia facsimilar de ese mapa y gracias gracias por la por la por la investigación es muy muy interesante y nos da mucha luz gracias no hombre al contrario muchas gracias por el comentario y quiero decirles por favor díganme Carmen a veces es un poco raro gracias Carmen Carmen está súper bueno para entrar y en mayor diálogo yo quiero ver también esa liga este es posible que se refiera a ese yo no conseguí el libro donde se habla de este campo de batalla esa es la razón por la que no no tengo más datos no me atrevería a dar más datos no conozco toda la investigación pero muchas gracias por la acotación claro que sí es muy importante necesitamos siempre pues una especificación ¿no? de espacio-tiempo para poder conocer un poco más esto que menciona de los huesos no conozco algún otro algún tratamiento específico así con huesos a lo mejor de animales sí o en todo caso que no son necesariamente huesos pero las astas de venado sí son utilizadas en medicina sí tienen un uso una ingesta incluso esto que menciona lo de la megafauna bueno ese es otro tema no estoy tan segura en cuál de las fuentes se llega a mencionar algo que los pobladores de Mesoamérica algo refieren sobre estos grandes huesos pero no lo tengo en la mente y me da me da pista es algo que voy a notar para poder investigar y muchas gracias por la línea sí sí hay que hacer alguna clasificación sobre los tipos de encuentros escurados estoy completamente de acuerdo y trataba un poco de señalarlo al pensar en que hay distintos tipos de heridas por supuesto desde como miremos el tipo de batalla que nos vamos a encontrar es muy probable que en estas batallas diríamos más locales el combate cuerpo a cuerpo es el que haya predominado más que el uso de un armamento tan complejo tan especializado como en estas guerras de expansión no guerras de conquista yo les recomiendo la tesis de Gabriela Rivera Acosta su tesis doctoral que es precisamente sobre guerra en el área maya en el clásico me parece y ella propone una clasificación de de estas de la guerra ¿no? de estos conflictos ¿no? además por supuesto está situado para el área maya aunque yo no traje ahora para ejemplo pero bueno también es perfectamente ilustrativo para el tema se los recomiendo mucho pueden entrar a la página de Tessinam que es Gabi se tituló es de mi generación por eso conozco bien la conozco bien y además ella es súper accesible si en algún momento quisieran escribirle para el área maya que es el tema que ella domina y su tesis debe ser por ahí de 2018 pero con su nombre seguramente lo encuentran ¿no? es Gabriela Rivera Acosta y es una tesis de 2018 del posgrado de estudios mesoamericanos y se las recomiendo muchísimo para esta esta clasificación que ella ella propone ¿no? como sí como algo importante para para acercarnos al tema ¿no? de de conflicto muchas gracias por las preguntas y las acotaciones pues gracias nos vamos con la última pregunta para irnos al descanso José Jesús Rivero nos dice que si sabemos si había alguna manera específica o árbol para realizar algunas de las armas en este caso los mazos pino algunos escriben pino pero por supuesto que aquí pues dependerá como como bien nos acaba de de comentar el compañero pues depende mucho de las regiones donde nos encontremos la mano de obra que sea que haya excedido no quiere decir que no hay que haya sido hayan sido los únicos materiales recuerden que cuando tenemos un estado tributario pues puede ser que ciertos materiales de aquellas otras regiones pues precisamente son los que van a con los que se van a manufacturar y los que va de los que va a servirse el imperio ¿no? y que sean movibles esto hace que sea mucho más difícil rastreable pero según la región es seguramente la madera que sea el pino pues es muy utilizado es una madera resistente fácil de más fácil de manejar ¿no? así que seguramente y se da pues que todo el año entonces seguramente era una de las maderas más una de las preferidas pero insisto creo que dependería de cada de cada región ¿no? de los recursos ambientales de cada región ok Carmen pues yo creo entonces con esto cerramos este primer bloque ¿te parece si nos tomamos 15 minutos de descanso? entonces claro que sí 8.35 8.38 8.48 8.43 nos estaríamos viendo en un ratito no cierro la sesión solamente pauso la grabación cierro micrófono y cámara pues nos vemos en 15 minutitos perfecto muchas gracias ahora los veo muchas gracias muy bien bueno pues vamos a continuar esta imagen para cerrar esta última parte me gusta mucho porque es de lo poquito que sabemos que nos daría nos ayudaría a pues resolver o confirmar otra hipótesis importante para el caso del cuerpo y la guerra medicina y la guerra y esto es el combate frontal tanto Isabel Bueno como Roberto Martínez están seguros que si bien si seguimos la secuencia de un combate si seguimos el uso de estas armas y vemos las lesiones pues es normal esperar que hubiera una lucha cuerpo a cuerpo pero no una lucha así digamos pues no más de pelear sino una lucha sistemática y se sospecha que pues hay evidentemente algún algún tipo de técnica o hubo algún tipo de técnica especializada un arte marcial si le queremos dar este nombre para que quede como mucho más claro ¿no? a qué me refiero que se desarrollaba también en el entrenamiento en el arte de la guerra y esta imagen me gusta mucho por eso porque se ve un poquito de esta idea que está detrás del cuerpo a cuerpo y bueno vemos aquí diríamos montoneros están entre dos peleando con una persona y están dando patadas puñetazos y además tenemos aquí un golpes con rodilla hay por supuesto en los vocabularios de la época denominaciones para el dar puñetazos o para el golpear ¿no? y Roberto Martínez precisamente hay algunos y se refiere precisamente que uno de los verbos que haya es dar dar puñetes ¿en dónde? y se refiere a boca las sienes pies nariz cabeza muslos ¿no? es decir un combate un combate frontal hay algunos otros otras frases para referir a esto y en el caso de Isabel bueno para los mexicas que es lo que ella realmente trabaja pues ella afirma que claro que eran grandes luchadores ¿no? es decir que que no solamente eran capaces de manejar las armas ¿no? y que tenían una resistencia física para el uso de estas armas sino que además eran buenos luchadores de esto pues hay muy poca evidencia aunque es una pues sí una sospecha que está ahí y diríamos que es lógico ¿no? en algún momento pues el Macauit no va a ser suficiente en algún momento obviamente después del avance de las flechas o de las lanzas o de los dardos pues tiene que entrar otro tipo de combate y pues sí seguramente es posible que esto esto pasara aunque insisto pues tenemos hay muy poca información al respecto pero la idea es completamente sugerente y si lo pensamos en otros ejércitos en otros sistemas militares de otras culturas en el mundo pues siempre hay claro la presencia de una sistematización de combatir con los brazos con las piernas con todo el cuerpo con eso cerramos esta primera parte y les decía que era poquito porque hay poquita información pero no quería dejar de no contárselas porque me parece que sí es muy interesante ahora ¿qué pasa con los especialistas y la terapéutica? y aquí voy a resumir pues partes de las técnicas que están registradas no así no hay muchos registros óseos porque claro que muchos de los tratamientos de los recursos pues eran plantas ingestas de tes emplastos suturas algunas cirugías claro ¿no? pero no es claro saber siempre los contextos que anteceden a esas cirugías entonces es un poco más difícil de rastrear pero hay algunas otras técnicas que sí son muy muy claras que sí tienen alguna marca en hueso bueno las principales fuentes aunque no son las únicas pues son estas dos por supuesto de este texto del que hemos el que les he traído ya varios recortes de distintas fojas es el trabajo de Fray Bernardo de Sahagún yo aquí pues la historia general de las cosas de Nueva España pero por supuesto que también me refiero a la parte en agua del codice florentino y este el librito el ibelus de medicina levo síndrome nervis de el médico tlatelolca Martín de la Cruz y el joven también nahuatlato y por supuesto ya conocedor de latín estudiante tlatelolco originario xochimilco Juan Badiano que es quien hace la la escritura en latín de este librito único en el mundo que tal vez ustedes conocen pero aprovecharé que cuando hablemos de estrictamente medicina no voy a traer más ejemplos de 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 libelus otras fuentes importantes pues claro que son todo el trabajo realizado por el protomédico o el médico de la nueva españa como es el título o a lo que se refiere con protomédico francisco hernández enviado por la corona española para que fuera el médico de la nueva españa y pues él tiene intenciones de saber para qué se usaban todas las plantas y los recursos médicos y bueno hay alguna correlación cuál es la correlación puesto que sabemos que algunos de los tratamientos para las heridas y todas estas lesiones implicaban plantas pues bueno en contraste con lo registrado con Francisco Hernández pues nos arrojaría también más más información por supuesto que las relaciones geográficas hay preguntas sobre sobre la salud o hay preguntas sobre la guerra pero como ustedes saben las relaciones geográficas pues tienen estas preguntas más cuestionario donde si bien claro que hay información interesante no no abunda la información para estos temas como en en estas fuentes sobre todo entonces qué es lo que tenemos bueno lo primero que me gustaría contarles es que se habla de un cuerpo médico en el campo de batalla entonces así como sabemos que tenían estas armas tan complejas y que sabían qué tipo de lesiones querían provocar esto es como lo de los zapatos si van a provocar esas lesiones saben que ellos son susceptibles a esas lesiones entonces en tanto eso pues se sabe Isabel bueno recupera algunos de estos nombres a partir sobre todo del apunte de otros dos trabajos aquí está la bibliografía para que ustedes puedan revisarlo con mayor detenimiento y bueno registra estos sobre todo estos nombres de estos especialistas sobre especialistas pues ya en su momento hablaré más de ellos hay otros trabajos al respecto por lo mismo no voy a ahorita incidir mucho en la traducción de los nombres pero bueno en términos generales se asume que había un cuerpo médico que atendía a los heridos en campo de la y por supuesto qué tipo de lesiones pues les contaba ¿no? este tipo de lesiones así muy contundentes que requerían una atención inmediata porque puede sobrevivir la muerte o sea inmediata o más adelante recordemos que muchas de estas heridas pueden infectarse sobre todo las que son por flechas por dardos seguramente pueden infectarse entonces pues será requerido la atención quiero aclarar que no no hay como tal esta concepción de la infección para el siglo dieciséis mesoamericano esto de la infección es bastante posterior y cuando hablamos de medicina específico les contaré y entonces aquí tenemos a los personajes que en el campo de batalla pues entraban en acción y bueno aparece la cabeza el cirujano de guerra eso quiere decir que tenía que ser un especialista sobre todo en el tratamiento de trauma de este tipo de lesiones como insisto en su adjetivo que son contundentes pues todo tipo de cortes frenar sangrados en algunos casos pues si hubiere alguna parte amputada pues atender ese tipo de lesiones en las que sabemos que pues incluso los médicos de la época a la época del contacto de la conquista pues se impresionaron por el tratamiento para amputaciones y el frenado de sangrados porque pues no eran diríamos hoy tan salvajes como ocurría del otro lado del charco donde a veces se utilizaba aceite hirviendo y acá bueno veremos más adelante para el tratamiento de las heridas que eran bastante efectivos además del uso de plantas anticoagulantes bueno aparece también esta denominación de 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 brujo les digo no voy a discutir ahorita mucho de las traducciones Isabel bueno no no las discute yo desconozco si ella conoce el náhuatl clásico pero bueno ella no discute las denominaciones lo veremos eso espero en las sesiones del siguiente curso Tizil que sí conocemos es muy bien esta palabra es muy conocida es la denominación general para médico pero diríamos que el médico un médico muy capaz que puede ser al mismo tiempo cirujano voy a aclarar de una vez que para el caso del siglo XVI en la el otro lado del charco para toda la tradición occidental la medicina tenía dos grandes campos y uno era el cirujano y el otro era el médico estaban separadas estas dos especialidades médico prehispánico no estaban separados si bien estaba el cirujano de guerra quiere decir que había alguien que se dedicaba más al contexto de la guerra pero no quiere decir que no fuera médico o que un médico no pudiera hacer tratamientos quirúrgicos se concibe al Tizil como un médico así de completo los sacerdotes es sabido que se hacían distintas actividades rituales antes antes y al momento de finalizar la guerra o de de alguno de las de estas batallas que si bien tal vez no concluida pero donde había una pausa lo mismo el brujo sabemos que hay una intención de de provocar otros otras lesiones así como con las mujeres que platicamos de de la noche materna también la presencia de estos dos personajes acabo de recordar que está asociado por supuesto a este saber médico Isabel Bueno reporta el uso de bombas de chile que podían provocar incluso hasta la asfixia ¿no? digo ustedes saben seguramente si en casa alguien se pone a hacer chiles bueno la tos que nos provoca ¿no? y se piensa que si se utilizaban algunas de estas bombas por aquí los anoté bombas de chile o incluso panales de 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 abejas ¿no? que también se lanzaban para hacer salir sobre todo cuando estaban atrincherados algunos enemigos y me había olvidado de de mencionárselos pero bueno resulta fascinante ¿no? también está esta idea Torquemada nos es una de las fuentes donde claramente podemos ver que se refieren a este tipo de cuerpo este cuerpo médico ¿no? y diríamos que estaba no solamente compuesto por estos especialistas sino que había lo que hoy llamaríamos los camilleros que auxiliaban yo realmente sospecho y es así sospecha mía que eran aprendices de estos especialistas ¿quién? porque solo ellos son los que realmente tienen acceso al tratamiento del cuerpo desde el la perspectiva del sistema médico tal así como auxiliares es 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 difícil de pensar en un de acuerdo al sistema médico debieron haber sido en mi sospecha debieron haber sido aprendices pero bueno Torquemada escribe que pues había personas que estaban dedicadas a recoger a los heridos ¿no? y llevarlos a los espacios donde estaban estos cirujanos estos médicos para atenderles ¿no? esto seguramente debió haber llamado mucho la atención porque pues sí es como llevar una mini clínica al campo de batalla algo que sabemos que no ocurría en en Europa ¿no? en Occidente que sí había puestos médicos pero no no era para nada como sí ocurría o como parece que ocurría en en el centro de México ¿no? para los pueblos no son medicanos y eso se debe a esta separación de entre cirujano y médico y otras especialidades ¿no? o boticarios que también es muy popular para la época en Occidente bueno no me voy a emocionar más con esa parte de especialistas de medicina porque lo veremos más adelante pero pues claro vale la pena señalar que ellos estaban entonces también ahí entonces ahora imaginemos ese campo de batalla entre la gente en los pueblos pues rogando esperando que no llegue la batalla a ellos que no llegue la ejecución que no llegue el saqueo porque sabemos que esto es también un lenguaje de intimidación de entre unos y los otros entonces imagínense estos grupos de 200 400 800 ¿no? que hacen todo el el cúmulo de soldados con sus grandes capitanes que son intimidantes que gritan que mandan que a veces usan algunas otras técnicas para comunicarse entre ellos entre estos los gritos o el uso de percutores o caracoles ¿no? para comunicarse y para pues atacar y lo que debió ser lo que debió ser una batalla digo creo que ahí al margen de cualquiera de nuestras perspectivas y de formaciones profesionales la guerra debe ser un escenario que tener y en medio de todo eso pues gente buscando paliar la situación de de la herida ¿no? de los cuerpos en constante combate no tenemos hasta ahorita más información no ha llegado a nuestros días sobre cómo eran estos espacios donde estaban estos médicos sobre qué llevaban pues claro vamos a sospechar que llevaban algunos recursos como ya veremos ahorita pero no sabemos hasta qué punto pues estos eran viables ¿no? o sobre todo la cantidad que debían usarse porque pues que eran diríamos bastante seguidos ¿no? los que seguramente estaban por ahí entonces dentro de las fuentes lo que tenemos es por supuesto ustedes pueden reconocer que comienzan con el cráneo esta es una visión occidental de la medicina en ambos casos estamos pensando tanto en Sagún como en Martín de la Cruz bueno en el caso sobre todo Juan Mariano que ya tienen esta enseñanza en la medicina pues sí que ya tienen un contacto muy claro con la medicina occidental bueno en Sagún sí porque se formó en la universidad más vieja de España que era en Salamanca y esta universidad aún conservaba pues el tipo de enseñanza antes de las revoluciones médicas que ocurrieron en aquel continente con las universidades italianas y de otros y de otros lados esa es la razón por la que empiecen hablando de la cabeza ¿no? como esta descripción anatómica que se va a hacer ¿no? bueno y aquí les traigo algunos ejemplos la descripción es mucho más larga son mucho más largas en en Sagún les invito a leerla para que puedan adentrarse un poco más en esta descripción pero bueno es así este trabajo lo estoy tomando particularmente de Alfredo López Austin quien él sí está jugando ya o jugando en el mejor sentido está ya haciendo este juego con la traducción directa como como ustedes saben él era un conocedor de la lengua de esta lengua extinta en ya usada en el siglo XVI y pues si ustedes comparan esto que les puse aquí con lo que se ve en la historia general de las cosas de Nueva España pues va a haber algunas cosas que esto no estaba en lo que nos contó Carmen bueno se debe a eso quería hacer esa aclaración que aquí hay parte de la de la traducción de la paligrafía y traducción que hace Alfredo López pero bueno se enjuagaba la parte afectada con orina es sabido y esto ha sido estudiado Bernardo Ortiz de Montellado consulta distintos investigadores y se sabe que si la orina puede ser un elemento estéril que de hecho todavía se sigue usando en muchos campos mi abuelo me contaba que cuando alguien se lastimaba estando en el campo pues usaban la orina para limpiar una herida bueno aquí está registrado y luego dice se le pone zumo de maguey como un fuerte emplasto ustedes saben en el caso del maguey pues el zumo no se refiere estrictamente al pulque se refiere a la ralladura el zumo que sería un jugo pues se refiere como al al quitar la pulpa del maguey y ponerse usada como emplasto poner aquí la el tipo de plantas que deben utilizarse y bueno me dirán huevo pues las gallinas llegaron en esa época claro que sí pero bueno pues también teníamos huevos de guajolote o totola como sería su nombre castellanizado de totola no tiene más información respecto a que si es este huevo de este animal pero bueno podemos suponer que haya ahí ya una incluso puede ser más adelante o casi inmediato a la época una incursión del huevo de gallina que viene a formar parte de de los animales comunes para la época el codice de la cruz mariano también así conocido aparte del nivel medicinal de síndrome nervios su nombre en latín pues también inicia tiene esta registrada una fractura de cabeza y pues este texto es un poco oscuro porque dice hierbas de verano con el rocío natural quiere decir recién cortadas en la mañana cuando están esta esta frescura de la mañana y además menciona estos minerales cristal esmeralda es el único caso donde está registrado así y bueno dice gusanos de tierra todo triturado en una sangría aquí quiero que pensemos más en esta sangría en dos sentidos una práctica y una quizá simbólica la práctica es que se necesita si tienes puros elementos más menos duros necesitas agregar algún algún elemento que te haga aquí la suerte de poder hacer un emplasto porque es lo que se lo que se requiere es muy difícil poner otra una medicina así sobre una herida a menos que tengas un paño el que vayas a remojar pero igualmente necesitas un un vehículo para meter estos otros elementos porque se puede sustituir dice con ramas quemadas no conozco ningún estudio que hable sobre el uso de estos animales debo revisar hay un estudio del coice de la cruz radiano realizado por el instituto médico nacional cuando comienza con porfirio Díaz y luego el IMSS tiene un estudio mucho más detallado pero bueno se los guardaré para más adelante en todo caso aquí lo que podemos ver es que parecería que preveniría esta característica como práctica porque necesitamos este vehículo para el emplasto decía Chola quizá un aspecto simbólico por la carga que tiene el uso de la sangre pero me decantaría más para un uso sobre todo práctico y nos preguntamos bueno y las heridas que hay con todas las otras cortadas porque sabemos entonces que había todas estas cortadas no este sea por los por el armamento o incluso la lucha cuerpo a cuerpo que es posible que hubiera por supuesto que este tipo de lesiones y lo que escribe Sahagún pues es que deben ser curadas de la misma manera como se ha dicho y pues se va a referir particularmente a este al enjuague y al emplasto y bueno aquí es donde les decía cómo le haríamos para tener en estos campos de batalla orina bueno es muy específico al menos para tratar de abarcar a las heridas todas las heridas y pues nos pone puñal muy puñalada cuchillada hechas con palo hechas con estos otros materiales claramente está tratando de abartar todas estas heridas ¿no? ¿qué cosas sabemos? aquí les traje un recorte creo que no está muy nítida mi imagen pero porque es chiquitita chiquitita con esta foja del codice florentino pero bueno ahí le están haciendo un lavado de una de las fracturas de cabeza ¿qué cosas sí sabemos en hueso? pues aquí sí hay muchos registros incluso desde la antigüedad y es la trepanación ¿no? que sabemos que es una intervención quirúrgica pues en términos generales no tan difícil de hacer pero que es difícil de sobrellevar y pues hay bastantes restos yo les invito a ir los que estén en la Ciudad de México que se den una vuelta a la antigua escuela de medicina en Santo Domingo tiene su museo y hay varios ejemplos ahí de trepanación ustedes saben muy bien que es pues un orificio que se hacía en alguna región del cráneo y la intención pues es liberar la cantidad de presión intracranial que se provoca con una fractura con una hemorragia con algún sobre todo si fue un golpe contundente que pueda o no derivar en una importante abertura o una zajadura como también se escribe en las fuentes de la cabeza hay huesos hay cráneos que tienen hasta dos orificios de trepanación y sabemos que no es fácil de sobrellevar porque imagínense eso la cirugía estoy hablando de unos a ver este es bueno este podría ser un buen tamaño estoy hablando como de este tamaño está más o menos mi mano estamos hablando de estos tamaños en el cráneo sabemos que las personas sobreviven a una trepanación cuando hay reconstrucción ósea alrededor en todos los restos que yo he tenido oportunidad de ver el orificio de la trepanación nunca se cierta por completo pero si hay crecimiento ósea y eso quiere decir que sobrevivió al tratamiento lo suficiente para que el hueso comenzara a regenerarse cuando tenemos estos cortes de trepanación más menos osificados pero que no se prolongan que no parece que empieza a crecer de abajo como una pequeña película pues sabemos que seguramente pues en maestras no sobrevivió a la cirugía o sobrevivió muy poco tiempo hasta donde recuerdo pues sobre todo niños no sobreviven a estas claro los ejemplos que más tenemos es en personas adultas y que pues seguramente recibieron algún macanazo algún golpe de estos que si no fue nunca que por lo tanto venga el fallecimiento sino en alguna otra parte del cráneo que claro que se va a reacturar pues tienen esta esta cirugía esta es la cirugía estrella de prácticamente todos los pueblos antiguos y me refiero del mundo entero porque está registrada en muchísimos lados y Mesoamérica pues no no es la excepción estas otras lesiones que sabemos que también eran comunes como ya veníamos platicando sobre todo por la exposición de la nariz aquí no se habla de no encontrar las fuentes de oreja aunque sabemos que también se cortaban es muy posible que el tratamiento haya sido parecido y digo parecido porque si bien si se pierde el pabellón el cartílago no se impide del todo la audición claro que no es la misma puesto que esto hace esto tiene una función muy específica para la captación de los sonidos pero diríamos que no pasa nada o sea puede seguir escuchando y en todo caso pues quizá podrían hacerse alguna suerte de prótesis que es lo que nos señala también sagún dice para la cortadura de la nariz cerzangamiento de la nariz y así lo dice bueno necesitamos pues si le está por ahí la nariz se la pegamos y la cosemos si hay un buen tratamiento de la herida esto puede funcionar pero es muy común que el cartílago al separarse si pasa un buen tiempo separado no puede no no sobrevive y aunque se vuelva a unir se va a perder se cae se cae ese cartílago que ya no recibe la circulación de la sangre puede perderse pero bueno lo que se ha intentado hacer o sea si en los casos que así se podía pues era coser con un cabello la de nuevo la nariz con punta de maguey era lo que se hacía y bueno dice aquí se baña como ustedes saben entre corchetes tenemos las inclusiones del traductor o de quien esté trabajando filológicamente el texto en este caso de Alfredo López Oste y bueno entonces se limpia se baña la parte cocida con miel de abeja si la miel de abeja ya sabemos que tiene propiedades antibacterianas no se sabía para la época pero es excelente cicatrizante de hecho actualmente se usa para algunas lesiones por ejemplo para personas diabéticas que tienen una coagulación muy muy complicada debido a la enfermedad se utiliza miel de abeja incluso en cirugías de alta complejidad para las heridas una vez cocida se puede utilizar miel de abeja y pues funciona muy bien así que tiene todo el sentido del mundo este tratamiento y acá están estas cosas diríamos atrevidas impresionantes para muchos autores sobre el cercenamiento de la nariz y es hay que ponerla con alguna otra cosa no sé qué les ponían pero la idea era como sustituir un poco el pedazo y eso nos habla del tratamiento de la imagen de lo que representaba no tener una nariz no se impide el olfato no se impide la respiración pero este cartílago pues es interesante como ha sido cuidado en todos los tiempos cuando tiene tratamientos estéticos lo traigo ahora un arete es es una expresión claro cultural de la apropiación del cuerpo y la construcción de la identidad entonces sospecho que esa es la razón por la que era importante no dejar así a las personas y más bueno cuando tenían estos rangos sociales tan reconocidos pues dejarlos sin una sin una nariz bueno es que se aproxima la imagen del cráneo y de la muerte son los datos que se tienen por ahora ojalá haya otras vías de acercarnos a esto y suponer que pasaría ahí con ellos uno de los fieles y quiero decir con esto un apasionado del tema es el doctor Carlos Viesca médico de formación pero antropólogo de corazón historiador de sangre y arqueólogo por afición que está convencido de que estos tratamientos quirúrgicos se llevaron a cabo con éxito ¿no? otro perfectamente común imagínense ya cuando estamos en el combate cuerpo a cuerpo yo les contaba por ahí que este el el pero talla dar puñetes incluía la boca la sienes naturalmente la nariz o cara cabeza ¿no? pues va a ser estas rajadoras en los labios y de nuevo insisten que hay que hacer hay que coser la parte afectada y bueno luego tiene un tratamiento fuerte para cuando no está muy bien los bordes cuando no quedaron diríamos tan cosidos como se esperaría pues hay que hay que eliminar esos bordes y volver a coser insisto parece pues sí claro la boca debe tener una significación importante y lo tiene tan solo el verbo cua está asociado a varias cosas cua es el comer el masticar y cua tiene que ver también con la cabeza y con el asir entonces pues sí me suena bastante lógico que este cuidado sobre volver a unir los labios pues no se quede no se quede atrás y fíjense que aquí tenemos la presencia de la sal que sabemos que es un cicatrizante efectivo digamos doloroso pero efectivo no voy a entrar en más detalles ahora pero seguramente se utilizaban algunas plantas con propiedades anticolinérgicas que permitieran que se aguantara el dolor aunque ya sabemos pues no siempre es el caso que puedan utilizarse y pues de nuevo tenemos la presencia del maguey como una de las plantas como emplasto como cicatrizante también y bueno la sal porque pues los labios sangran mucho y aquí les traje otra imagen referente a cuando los labios están están abiertos y bueno ya ustedes saben que vaya que sangran mucho sobre las fracturas de huesos que son otras de las que hemos platicado bueno quiero decirles que cuando una de las flechas se ha incrustado en un hueso pues no se pueden sacar esa es la razón por la que las las tenemos presentes en varias evidencias arqueológicas osteológicas donde se queda incrustada la el pedazo de obsidiana o el pedazo de hueso o de algún otro material líquido 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 cuando no es el caso pues bueno si solo se han fracturado los huesos sin que se tengan estas otras estos otros estos otros materiales bueno pues lo que se hay que hacer lo que hay que hacer pues es reducir y tenemos un importante uso de la manipulación entonces ya sabrán ustedes aquí estamos hablando de los hoy hueseros que eran pues capaces de volver a acomodar esto hay una importante importante señalamiento de manos y pies pero bueno no van a ser los únicos tenemos por supuesto también dislocamientos luxaciones que también van a ser usadas en términos generales es reducir poner en plasto entabillar y la hidratación también va a ser va a ser importante y otra de las estrellas de la cirugía mesoamericana es esta no conozco ninguna evidencia osteológica y eso quizás se debe a la incineración es que cuando la fractura no sanaba no había un avance en ella se atrevían a colocar un sustituto o bien un elemento que ayude a la osificación como un proceso continuo y esto es insertar un palillo resinoso en el hueso se ponen aquí nuestro carrer si se refiere al hueso como para soportar y que de este se pueda propiciar la osificación sin que este sea los términos en los que se haya comprendido les comentaba el doctor Carlos Viesca como uno de los estudiosos más apasionados de estos temas y él por ahí tenía el dato en alguno de los pueblos en la Sierra Poblana que había un señor que todavía hace alguna cosa semejante no pudo rastrear etnográficamente más y conocer a a a este hueso o a este especialista pero bueno nos hace pensar que entonces pues que se hacía esta esta cirugía esta me parece que es la de los tratamientos de los más atrevidos y más complejos que no se hacían en el otro en la medicina occidental y aquí están poniendo los emplastos entablillando bueno aquí no aparecen las tablillas pero sabemos que se entablillaba se debía acomodar así la extremidad otras cosas que se hacían pues claro que se hinchaban la sangría está discutida como una técnica puesto que sabemos que se hacía muy bien en occidente y está registrada para el caso mesoamericano pero algunas fuentes ponen en duda esto puesto que en las relaciones geográficas por ejemplo se dice no pues que no hacían sangrados que eso no se conocía sino hasta después un tema para 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 investigar mucho mejor y yo les traeré noticias para el para el para el siguiente curso pero sabemos que pues ante las inflamaciones como ocurre con la cabeza pues que hay que hacer la trepanación para que se libera la presión lo mismo acá a veces hay que hacer hay que hacer hay que sangrar y bueno mucho uso de plantas que insisto muchas de ellas sabemos que tienen propiedades anticoagulantes antibacterianas y pues eso pues nos lleva un poco al éxito verdad que tendrían la curación de estas heridas y que pues podrían evitar luego el que estuvieran algún daño mayor por supuesto sabemos que no eran infalibles como ningún sistema médico lo es y pues sabemos que había luego seguramente infecciones o algunas lesiones con eso me apuro un poco porque quiero por supuesto escucharlos a ustedes subir a más más comentarios que claro que me gustaría que compartiéramos aquí y yo les doy las gracias por escucharme por escuchar estos un poco de esta breve investigación que he hecho y bueno por aquí voy pasando bibliografía aquí está en los trabajos de Isabel Bueno que es pues un referente no pues aquí por ejemplo a Rose Haysing pero es otro de los porque no lo consulté específicamente para ahora pero es otro de los referentes para el tema Cervera bueno López Osteen como les contaba Roberto Martínez para el caso de los pueblos Tarascua y aquí están en este trabajo de sacrificio y ejecuciones donde están las evidencias de de huesos con incrustación de de obsidiana que sabemos que tuvo que haber sido seguramente en un contexto de guerra y ah qué barbaridad esto no se ha guardado bien no puse aquí el año esto es un trabajo de 2006 del ejercicio de la cirugía si no mal recuerdo 2006 o 2009 pero bueno se los corrijo no se ha guardado eso y por supuesto acá están estos dos John Verano que trabaja sobre todo para el área de Perú pero que pues pues tienen mucha relación como hemos comentado con la guerra para el caso mesoamericano y bueno con eso concluyo pues muchísimas gracias Carmen la verdad es que muy esclarecedor en muchas cosas hay cosas en las que yo ni siquiera nunca había prestado atención pero bueno qué bueno para eso precisamente son estas pláticas estas clases para ir aprendiendo un poquito más y para tener una visión más amplia del mundo mesoamericano pues vamos a ver por ahí a las preguntas empezamos por el chat y de ahí nos vamos a las participaciones por aquí Javier nos dice el Ibelus es lo que se conoce como Códice Badiano sí así es Gerardo nos dice ya existían las abejas con aguijón en México antes de la llegada de los invasores europeos por aquello de las bombas de panal que mencionabas sí pues según las fuentes según lo que sabemos sí ya estaban ahí presentes y me parece que hay algunas descripciones en las fuentes bueno aquí no lo mencioné pero hay un en este conocimiento del ambiente pues algunas de las suturas las más populares es cabello pero también se hacían con hormigas que sabemos que al morder cierran esas tenazas que tienen tan poderosas y también se hacían con ellas algunas suturas de hecho eso todavía está registrado etnográficamente algunas personas lo buscaban pero no tengo alguna otra evidencia y por eso no lo he anotado aquí aunque es algo que Carlos Viesca también había investigado entonces sí sospecho que sí claro que pasaba eso con con estos panales de bombas que hubiera sido terrorífico ok José Rivero nos dice durante la guerra a los médicos y sacerdotes se les guardaba algún respeto por parte de los enemigos qué interesante pregunta yo considero que sí ¿por qué lo sospecho? bueno porque sabemos que en algún momento salvo que hay algunos registros históricos donde dicen que se le daba chance al enemigo o sea que se le decía pues si ya entregas las armas ahora mira que nos detenemos y recojan a sus heridos eso quiere decir que los médicos que había que tenía que haber gente para poder hacer eso ¿no? entonces mi sospecha es que si respetaban así a sus enemigos debieron haber hecho esto con el cuerpo médico no dudo no dudo que en algún momento esto no haya operado y haya habido un ataque pues así de fulminante ¿no? pero por lo que se ven las fuentes ¿no? que había como estos espacios de tregua durante las batallas yo sospecho que sí y es así sospecha mía ¿no? gracias bueno Arturo hace un comentario dice bueno huevos también había de codorniz de guajolote de patos de coquetas etcétera entonces por ahí huevos muchas gracias huevos había si había huevos muy bien gracias yo muchas gracias yo me quedé sobre todo pensando en las tótolas porque eran son huesos digo son huevos así particularmente cargados de una simbología ¿no? de fuerza ¿no? pero tiene toda la razón si había huevos claro bueno por ahí muchos comentarios de pues dándote las gracias al contrario muchas gracias muy ilustrativo gracias por la clase César nos dice los jugadores o guerreros en el panel de juego de pelota que se ubica en Chichen Itza se dice que llevan en sus cinturones un tipo de bat ¿pudiera ser algún tipo de arma como para desnucar? sí sí es muy posible porque eran pesadas y y y si golpear con eso también es es contundente ¿no? este no toque para nada el el juego de pelota que tenemos otro escenario de guerra ¿no? diríamos de batalla de facto y ritual pero sí es posible es posible que que eso mermara también al al enemigo y sobre todo cuando estaba pactado que alguno tendría que llegar a la muerte es muy posible es muy interesante la pregunta debo preguntar también yo a algunos amigos que trabajan en el tema pero eso está hecho que sí gracias bueno Marcos Úñiga hace un comentario según Sagún no se tenía no se tenía desconocida la sangría bueno sí muchas gracias ah bueno hace la aclaración se tenía perdón según él mismo se corrige se tenía desconocida la sangre bueno sí sí perdón ahí está discutido algunas cuentas dicen que eso sangraban de siempre ¿no? sobre todo en las relaciones geográficas y otros dicen que no quiero eso me voy a adelantar un poco pero sí es que esta práctica era muy común en la medicina de occidente por eso quizás es que es más discutido Cristina muy claro interesante Carmen muchas gracias por ahí alguien bueno ya preguntabas personal pero dice Macuil sobre tu apellido que si es Náhuatl sí qué más qué más sí es Náhuatl este llevo en el nombre el pecado así supongo que no había de otra que yo acabara en estos temas sí y no hay quinto malo ¿no? exacto además soy el centro Macuil si me gusta el pulque ok bueno Gerardo nos dice ¿hay mención de algún animal ritual inmediato durante el combate para alentar a los guerreros a seguir o a desistir? no salgo los atadíos no tengo el dato ok bueno igual José de Jesús Rivero nos dice sí bueno hablando de dice una última consulta en la tesis de Gabriela Rivera ¿tendrá información sobre la guerra de Calakmul y Tikal? ay no lo sé bueno acerca de de este tema precisamente en nuestra última sesión del día sábado de la semana que viene nos van a hablar precisamente de la guerra de Calakmul y bueno no de Calakmul y Tikal en particular pero sí la gran entrada la de Teotihuacán y se tomará se trabajará como tema secundario pero es tema para el siguiente sábado Gerardo también nos dice ¿hay recuento aquí está ¿hay recuento de algunas substancias que se consumieran durante el combate? no recuerdo alguna pero sería quizá tabaco y bueno en el caso de los sacerdotes pues sí seguramente ellos tendrían algún consumo de alguna de alguna de estas sustancias aparte de tabaco mezclado con algunas otras pero me imagino que la pregunta es un poco como para el para el combate no tanto como de de un tratamiento no conozco ningún registro en lo que en lo que llevo visto no tengo ninguno pero es muy buena pregunta yo creo que que sí había algún consumo incluso por ejemplo chocolate ¿no? sí seguro ajá como mencionas algo que generará euforia más que alucinógeno porque entonces sí obviamente quedarías como no muy en buenas condiciones tendría que ser perdemos exacto tendría que ser algo más más como ajá este energético ¿no? tipo chocolate algo por ahí ¿no? se habla del pinole este y de distintas preparaciones con maíz pero no sé si eran estrictamente usadas como previo al combate pero sí sabemos que era la alimentación común para los guerreros en batalla pero bueno son es calórico así que entraría más o menos como el chocolate ok durante las guerras floridas cuyo objetivo era capturar enemigos ¿se lastimaba hasta la muerte? no ahí era era más bien lastimar para inmovilizar según el pacto que se hiciera pero era no era más bien eran reducidos no eran tantos soldados y eran pues aquellos que eran ya que estaba ya pensado que iban a este campo se dice a morir pero no realmente no morían ahí debían ser capturados y llevados a la piedra sacrificial del templo de cada de cada pueblo Omar nos dice en Mesomérica habría alguna práctica de guerra psicológica y pone como ejemplo lo que nos decías de la leche materna que si ese podría ser un ejemplo y si bueno y si lo es y si hay más sí el saber bueno sobre todo es la que más recuperar algunos de estos datos y si se habla de gritos de ciertos gritos de ciertos alaridos otras eran técnicas no necesariamente con estos con estos sonidos pero fingir fingir que estás herido y no estás tan herido viene tu combatiente y le salen otros cinco pues los de atrás ven eso vamos a caer en una trampa o grandes contingentes que cojean que se hacen los que ya no pueden más y que los cargan entre los compañeros y luego que insisto que te salgan todos los demás con macanas o que te lluevan las flechas pues claro que puede ser intimidatorio para los contrincantes otra cosa que se hacía a lo mejor no en el campo de batalla pero era enviar los cuerpos o invitar a las personas a los pueblos que perdieron y que ya se iban a convertir en tributarios invitarlos a las ejecuciones de su gente y esto definitivamente era intimidatorio o sea invitarlos a miren acá está la piedra sacrificial la 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 y hacer todo la cirugía que les digo que no era lenta perdón que no era rápida sino que era lenta y pues claro que no les daban anticolinérgicos a estas personas para aguantar el dolor entonces ese es otro que si bien no es durante el campo de batalla pues es definitivamente intimidatoria ahorita que mencionas eso este es curioso porque tenemos en las en las fuentes y es algo recurrente que luego mencionamos a veces en las guiadas que algunos de los sacrificados se les daba precisamente sustancias como para ir este si no gustosos por lo menos si embotados de la mente al sacrificio el caso de las de los sacrificios a Tezcatlipoca pero justo ahorita mencionas la otra parte bueno es en el caso de un sacrificio donde lo tenemos planeado o anticipación donde salga alguien del propio pueblo pero si es que venga de fuera al contrario es ahí no le damos nada y que sufra todo lo que pueda sí porque además luego era que rodara el cuerpo o se decapitaba y que rodara entonces es todo un escenario si de terror o sea si hay cierto terror ahí en lo otro que mencionas claro que sí sobre todo cuando era una fiesta en donde el sacrificado embestía al dios porque era el dios o era la diosa si se le da un tratamiento especial y pues para que no sufriera tanto bueno respecto a esto de la guerra psicológica y los gritos que mencionabas el mismo Omar nos dice gritos y alguna referencia al silbato de la muerte y Gerardo sobre el mismo tema nos dice qué hay de ese silbato si es prehispánico pues no tengo muchos datos arqueológicos que aquí me gustaría preguntarle a la arqueología pero sí de que hay silbatos que incluso luego para periodo colonial ya en el aspecto etnográfico simulan a los muertos o llaman a los muertos o llaman a estas figuras antiguas en las que se convierten los muertos sí yo creo que sí no tengo en este momento más datos y bueno me lo dejo de tarea pero sí tenemos muchos ejemplos de silbatos prehispánicos así que diría que sí sí bueno ahí también ya me hago mis propios comerciales pero los invito precisamente tenemos una un ciclo que fue sobre las artes en Mesoamérica y una ponencia específicamente sobre música prehispánica y algo que nos mencionaba este el investigador también de la UNAM era que precisamente con este silbato en particular que sí hay hasta donde yo recuerde por lo menos uno que sí tiene contexto arqueológico y creo que viene de 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 Tenochtitl no recuerdo si es templo mayor pero sé que sí viene de Tenochtitl y él nos plantea que hay por lo menos como desde su propuesta dos dos formas de hacer o de utilizar los instrumentos uno que es música recreativa que sería lo que conoceríamos como música como tal y otro que es para hacer ruido que tendría que ver con ceremonias o con la guerra la idea es generar sentimientos o sensaciones catárticas no y que precisamente el silbato de la muerte responde a esto no entonces para que les queden si quieren andar más revisen revisen las conferencias y pues ya yo creo con esta cerramos marcos suñiga suñiga bueno y vamos a las de los que levantaron la mano este nos dice que se les daba para sedarlos o provocar alucinaciones pues tenemos combinaciones de tabaco con pericón por supuesto toloatzin las daturas estramonium y quizá algún otro tipo de datura ololiuki no aparecen siempre en las fuentes pero si lo tenemos en la iconografía en la escultura pues también otro tipo de hongos seguramente estos sea bebidos sea en polvos pero cualquiera de estos puede provocar alguna alucinación fuerte y hasta donde tengo entendido algunos por ejemplo esta mezcla con yauti o pericón no el pericón europeo que es más anisado sino el que es americano con tabaco tiene estas propiedades anticolinérgicas o medio adormecedoras donde pues sí hay cierto adormecimiento del área y pues se podría manipular pues ya no veo ninguna mano alzada pero hace rato se había visto así que no sé si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz ok bueno pues si no entonces ya con eso cerraríamos pues Carmen de veras muchísimas muchísimas gracias pues bueno ya saben nos va a acompañar el siguiente mes así que ahí está también la invitación para que nos sigan acompañando y bueno pues no me queda más que desearles muy buenas noches es sábado este pues vamos a descansar nos vemos entonces recuerden la siguiente semana día jueves a las 7 el tema del que vamos a hablar es las batallas de Hernán Cortés así que bueno también un tema un tema interesante pues buenas noches a todos estás invitado por supuesto este Carmen muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación nos vemos hasta el siguiente jueves descansen todos hasta mañana buenas noches y muchísimas gracias a ustedes muchas muchas gracias de verdad gracias